Hola, mi alma, ¿cómo estás? Bienvenida, namasté, le te mando muchos amores, muchas bendiciones, agradecida por tanto amor, corazón, por que le des likes a los videos, que me escribas, que me platiques tu historia de amor, que me digas cómo van esas condiciones. Y bueno, vamos a ver con qué iniciamos esta lectura. Bueno, sigo con el Tarot Light Sears y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Corto, seis de Pentáculos. ¿Qué estoy sintiendo en el aquí, en el ahora, corazón? Alguien muy materialista, corazón. Estoy sintiendo a alguien que le encanta el dinero, que le encanta el bling-bling, que le encanta vivir bien, comer bien, todo bien, corazón. Alguien muy interesado, y esto lo estoy sintiendo muy interesada. Puede ser tu persona especial, hombre, mujer. Te recuerdo que estas lecturas son para hombres, para mujeres, porque por ahí me escriben, no, es que para mujeres, no, es para todos. Esta persona que estoy sintiendo le encanta el dinero y no le interesa hasta dónde llegar. Siento que, pero esta persona que no le interesa hasta dónde llegar. Ahora sí que le salió el chirrión por el palito. ¿Cómo sería el chirrión por el palito? Pues simplemente esta persona, fíjate cómo me sigue hablando la tierra. Esta persona, te voy a decir ahorita por qué. Esta persona yo le estoy sintiendo que nada le está saliendo bien. Siento que en su momento no tenía nada claro. En su momento yo lo siento como desesperado, como desesperada, sin tener nada claro. Siento que esta persona guarda y guarda y guarda y guarda dinero, guarda dinero, guarda dinero, guarda dinero. Porque tiene miedo que en un punto se quede sin nada. Siento mucho aquí la energía como de los nuevos ricos. Como aquella persona que nunca tuvo ni un centavo y de repente tiene un montón. Como dice, el que nada tiene y luego tuvo, loco, se quiere tener, se quiere, se quiere, ¿cómo se llama? Se quiere volver. Siento así esa energía de alguien que trabaja y trabaja y se la pasa moviendo aquí, moviendo allá, haciendo un negocio aquí, haciendo un negocio allá. Y es una persona que no solamente las cuestiones de dinero son muy importantes, es una persona que todo lo que tiene que ver comida le fascina. Posiblemente es una persona que ama ir a los restaurantes, le encanta comprar cosas muy caras, le encanta estar con gente muy, pues, igualito que lo que ella. Y, este, pues, muy, muy del alta alcurnia, corazón. Estoy sintiendo aquí las altas alcurnias. Pero, pero, esta persona está pensando mucho en alguien. Esta persona, a pesar de que pueda comer caviar o pueda comer, no sé, la comida más orgánica y la más cara y los productos que tú quieras y que tú gustes, se siente muy vacío. Se siente muy vacío porque está pensando en una reina, en un rey. Energía de Cancer Pisces Scorpion. Te recuerdo que estas lecturas son para todos los signos. Tú puedes ser un signo de tierra, un signo de fuego, pero resonar con esta energía. Esta persona se siente muy vacío porque no deja de pensar en alguien que le hizo mucho daño, en alguien que es muy amorosa. Fíjate lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo en este momento. Estoy viendo aquí una mujer o un hombre, una energía así, de alguien muy organizado, organizada, que la casa la tiene maravillosa. Una persona que la familia es lo primero. Estoy sintiendo mucha energía de gente que es muy trabajadora también. Estoy sintiendo a alguien que le encanta ver a la gente feliz en su entorno, sacrificado, sacrificada por los demás. Siento a alguien que mucho que de repente, fíjate, me llega la energía de alguien que le ha costado trabajo bajar de peso. No sé si esta sea tú la energía o la persona, tu persona especial, pero siento mucho la energía de la alimentación en esta lectura. Siento que tú te portaste con esa persona demasiado, extremadamente bien, extremadamente amorosa, extremadamente servicial, extremadamente apasionado. Pero aquí yo veo que esta persona que está en ese mundo superficial, ese mundo bonito, ese mundo que al parecer de fotos, porque aquí estoy sintiendo mucha gente que postea fotos, que pone aquí mi vida hermosa, que pone acá, ay, mira qué feliz soy, y sonriente, y feliz, y mira, me compré esto, me compré aquello, me regalaron esto, y hice esto, o sea, como si fuera ahí como el periódico mural. No sé si ustedes llegaron a tener el periódico mural en la escuela, o en la preparatoria, o en la universidad, qué sé yo, pues así el periódico mural, su Instagram, su YouTube, su Facebook, qué sé yo, su red social, su LinkedIn, y yo soy Juana, y que yo soy Chana, y colgándose un montón de títulos, ¿no? Esta persona que estoy sintiendo así, se está dando cuenta que toda esa parafernalia, y toda esa energía que estoy sintiendo, que le rodea, te piensa muchísimo, corazón. Y por más que esté en actividades, por más que esté saliendo, por más que esté comiendo, por más que esté haciendo lo que esté haciendo, este individuo o este individuo te piensa muchísimo. Come, piensa en ti, viaja, piensa en ti, anda en el carro, canta, pensando en ti, baja canciones, pensando en ti, toma, pensando en ti, fuma, pensando en ti, lleva a decir, se rasca, pensando en ti. Así siento la persona, pensando y pensando y pensando. Esta persona viene, viene porque viene. Le estoy sintiendo que está sintiendo una ansiedad y una desesperación por verte. Y me dice, es que tengo muchas ganas de verte. Por más que he estado, por más que he hecho, por más que como, por más que he evado, por más que te bloqueo y luego te desbloqueo, tengo muchas ganas de verte. Quiero mandarte un mensaje, quiero escribirte, quiero que, quiero que me contestes el teléfono. Aquí yo siento un grupo de gente que lo tiene bloqueado, o la tiene bloqueado y están indignadas porque te hizo lo imperdonable. Cuernos, aquí estoy sintiendo a alguien que te puso el cuerno, o alguien que te dijo una cosa muy horrible. Algo que salió a la luz, algo que salió a la luz, una mentira, una estafa, algo oculto. Aquí algo salió a la luz. Y tú lo bloqueaste o la bloqueaste, la eliminaste, la borraste, no sé, corazón. Pero esta persona quiere hablarte. Esta persona, como te dije, puede estar en donde tú quieras, en un castillo, pero pues para qué me sirve vivir en un castillo si me siento sola o si me siento solo. Esta persona se siente solo y se siente acorralado y se siente menospreciado. Esta persona, fíjate que lo que estoy sintiendo es que tú me orillaste a hacer esto. En esa soledad, en esa tristeza que estoy viendo, esta mujer, este hombre, esta energía, está repasando todos los buenos detalles que tú hiciste con él o con ella. Y se siente muy arrepentido, se siente mal. Pero fíjate este paradigma de esta energía, esta bifurcación. Una parte de esta persona me está reclamando y me está diciendo es que ella me orilló o él me orilló a hacer esto. Si se hubiera portado diferente y no me hubiera hecho sentir menos, yo me hubiera portado distinto. Y la otra energía que estoy sintiendo dice yo tengo la culpa. O sea, es para volverse locos. Yo tengo la culpa y quisiera que me perdonaras. Pero la otra energía está saliendo más como el altivo y sigue poniendo y publicando y publicando y publicando y publicando y publicando. Ahora soy feliz. Esas clases, ese típico de frases célebres. Ahora soy feliz. Ahora la vida es bella. Ahora yo encuentro la vida de colores. Pero decían por ahí entre el entre más ruido hacen los jarros, más vacíos están. Caballero de bastos. Esta persona. Wow. Mira. Esta persona aquí literal aquí hubo un cuerno. Aquí no hay de otras. Aquí alguien le pusieron el cuerno. Infidelidad, traición, mentira. Y salió la luz. Tú siempre te la soliste y esta persona lo va a negar, lo va a negar, lo va a negar, lo va a negar hasta el final. Aunque lo encontraras con las manos en la masa va a decir es que es mi prima, es que es mi tía, es que es mi sobrina, es que es mi hermana. Lo niega. Lo niega y lo va a negar infinitamente. Siento aquí, corazón, que aquí yo veo un gran grupo de personas que rompió fotos, tiró maletas o se fue con maletas porque veo mucho las maletas. Esta persona yo la siento que viene por ti y aunque haya sacado sus maletas y se haya ido y te tenga tiene limbo porque aquí yo siento un gran grupo de personas que están ahí. Me imagino así como un feto y estar ahí como en un proceso, casi casi en el vientre de la madre, en el proceso de nacimiento. Me dicen aquí mis guías, tú no estás en un limbo, tú ya sabes la respuesta. Vas a nacer, viene una etapa de nacimiento. Aquí yo veo, corazón, que antes de que termine el año tú te tienes que preparar porque yo veo maletas. Para aquellas personas que están pasando por procesos de almas llamas, almas gemelas, aquí yo veo muchísimas uniones. Yo siento sí, sí o sí, tú agarras maletas y te vas con tu persona especial. Viaje, esta persona viene y te visita. Enhorabuena, muchísima gente que me ha buscado y me ha dicho, Cindy, ahí viene mi persona especial, llega tal día. Y en vez de estar contentos y estar felices, va a haber otra mujer, va a haber otro hombre o va a haber. No, corazón, viene a verte. Y aquí yo siento que haya hecho lo que haya hecho, porque aquí yo no siento ni una mala, ni una santa paloma. Esta persona viene por ti porque quiso correr, le dio miedo lo que sentía por ti, le dio miedo. Pero esta persona ahí viene galopando, galopando, galopando y viene con una propuesta. Y yo te pregunto, es que tú estás lista, vas a dejar lo que tengas que dejar. Esta persona me está diciendo, es que yo no siento nada, ya intenté buscar aquí y allá y yo no estoy a gusto si no estoy a tu lado. Aquí yo siento un gran grupo de personas que esta persona le cuesta mucho trabajo expresarse. Mucho, mucho trabajo. No le gusta, fíjate, no le gusta pelear. No le gusta pelear, pero a la vez lo siento con un carácter muy fuerte. Esta persona pone todo eso porque sabe que tú lo ves. Fíjate muy bien, corazón, fíjate muy bien, lo peor que uno puede hacer es stalkear a un ex. Se los juro, yo en mi vida, yo cuando termino con un novio, una pareja, jamás lo stalkeo, jamás, jamás. Pero aquí me están diciendo, no stalkees, porque van a ponerte cosas que te lastiman. Esta persona lo está haciendo para hacerte ruido, ¿ok? Fíjate esa energía que estoy sintiendo tan rara en esta canalización como amor-odio. Un sentimiento muy apasionado. Como te amo, te adoro, pero a la vez te tengo coraje por esto. ¿Qué lectura, no? ¿Qué lectura? Esta persona me siguen diciendo, yo voy por ti, pero aquí esta persona te va a reclamar algo que vio. Algo te vio, algo leyó, algo le dijeron. Algo le dijeron. Esta persona ya está cansado. Energía de piscis. Ví energía de cáncer, energía de acuario. Y me están diciendo, ya estoy cansado de aparentar. Ya estoy cansado de aparentar, de mentirme. Y veo aquí mucho como un embarazo, corazón. Como un embarazo. Veo mucho la gestación en esta lectura, corazón. Mucho, mucho. Vamos a ver. ¿Qué más estoy sintiendo? Pues, ¿tú cómo vas a estar? Con la espada desenvainada, mi amor. Con la espada desenvainada. Y con toda la razón. Yo no estuviera con una espada, estuviera con un machete. Después de lo que hace. Y luego quiere que uno esté ahí como taruga. O tarugo. Y no le está pasando bien, corazón. Con su pan se lo está comiendo. No me gusta decir, ¡ay, su karma! Ay, corazón. Porque cuando uno dice, se lo merece su karma. Uno también tiene que pagar karmas. La verdad que nadie se salva. Pero aquí, ¿qué te dice esta persona? Aunque no te vuelva a ver. Sabes que siempre te voy a amar. Voy a hacer hasta lo imposible por buscarte. A que me perdones. Voy a luchar. Voy a ir contra viento y marea. Pero si tú decides no contestarme, yo lo voy a entender. Pero yo nunca voy a amar a nadie como te amé a ti. Porque tú eras ese todo. Mi familia, mi complemento, mi unión. No puedo estar sin ti y sigo fantaseando y sigo recordando los momentos que tú y yo vivimos. Veo aquí mucho la energía de los viajes. No sé si tú viajaste con esta persona. Siento también la energía de gente que vive en otros lugares. Siento mucho una cadena. Veo un carro. Carros, carros, carros. Y puertas. Siento que hasta tenías una llave y tú se la regresaste. Algo le regresaste. Bueno, corazón, no tengo nada que decirte. Ya me salió aquí la otra alma llama. Rey de agua. Bueno, corazón, ya me tengo que ir. Siento nada más la fuerza de cuestiones muy maravillosas que vienen de aquí que termina el año. Veo mucho las uniones. Pero me dicen, aquí hay ajustes requeridos para que se dé lo que se tenga que dar. Estos ajustes que tienen que ser. Tú también que hagas un cambio de energía, de frecuencia, de pensamiento. Y también esta persona va a hacer esos ajustes necesarios. Y veo aquí un enfrentamiento que tú vas a tener y esta persona también va a tener. No veo más. No veo más. Esto es lo que veo, corazón. Te mando muchos amores, muchas bendiciones. Cuídate. Namaste.